La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales que contaba con una infraestructura en varios países de Europa y Sudamérica. La operación se ha saldado con 39 detenidos, entre ellos antiguos dirigentes de cárteles colombianos, y se han desmantelado cinco laboratorios de procesamiento de cocaína y un taller de fabricación de sistemas de ocultación de dinero. Los agentes han intervenido casi mil kilos de cocaína, 45.000 pastillas de MDMA, 1.000 kilos de precursores, 5 litros de éstasis líquido, 3.800.000 euros, un arma de fuego, diversos vehículos con dobles fondos y dos máquinas de cortar dinero. La última fase de la investigación ha permitido la desarticulación total de la organización, con la detención de siete personas en Valencia y tres en Madrid.